La convocatoria 1.5 apoya a que las autoridades brinden condiciones idóneas para que emprendedores y MIPIMES cumplan sus trámites fácilmente. ¿Qué apoyos puedo obtener? Otorgamos apoyos económicos para modernizar normas, procesos, trámites y servicios, para facilitar el cumplimiento de obligaciones y que las empresas de tu entidad se integren a la formalidad. ¿Qué necesito saber antes de aplicar a la convocatoria? Esta convocatoria está dirigida a instancias de gobierno, por lo que sólo los servidores públicos encargados del proyecto pueden participar. Para diagnosticar correctamente la problemática y diseñar la política pública de mejora regulatoria que la atienda, se necesita conocer la metodología de marco lógico. ¿Dónde aplico? ¿Con cuánto me apoyan? ¿Y quién me puede ayudar? Conoce las bases completas y montos máximos de apoyo de la convocatoria 1.5 en tutoriales.inadem.gov.mx. Si tienes dudas, comunícate con nosotros al 01800 4-INADEM. Y sigue nuestras redes sociales para conocer los mejores tips para aplicar. ¡Estamos para ayudarte!